Continuamos en Propolución, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya recorrimos un poquito de Expo Green y acabamos de ver BioPlanet, ¿no? Esta pasarela con materiales, la ropa está hecha de materiales biodegradables y que sus procesos no contaminan y no afectan al ambiente. Está increíble, la verdad es que si lo vieron, la verdad bien por ustedes, y si no, lo pueden encontrar en novapodcast.com porque ahí están completitas todas las cápsulas. Para que lo chequen los que no lo pudieron ver completo. Y a continuación vamos a ver algo sobre llantas recicladas, ¿cómo ves? ¿Cómo llantas recicladas? ¿O sea, las vuelvo a poner en mi coche? No, 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 las llantas las procesan y de ahí sacan un montón de cosas, así que no se lo pueden perder, vamos a verlo, ¿no? Muy interesante, vamos. ¡Vamos! Tenemos tres industrias donde podemos hacer productos secundarios con el caucho, ¿sí? Como pisos, parques infantiles, se vende para asfalto y permeabilización, ¿sí? Y el acero se vende para siderúrgicas, para fundición, ¿sí? Nosotros vendemos la maquinaria desde el primer proceso de trituración, donde entra la llanta, se tritura, se hace el proceso de separación, hasta cuando ya se hace el proceso de los productos secundarios. Este tipo de reciclaje en esta industria tiene muchos beneficios al medio ambiente. Perfecto. ¿Qué es lo que motivó a Ecogreen Global a tener esta alternativa, o sea, de procesar materiales que ninguna otra empresa se ha preocupado por procesar? Correcto. Nosotros vimos el requerimiento de este proceso por el problema que tienen todos los gobiernos y todos los países con las llantas. Las llantas es un producto que es muy difícil de reciclar, no es biodegradable y contamina, causa muchos problemas porque cuando se entierra causa gases metanos y guarda aguas residuales donde el mosquito del dengue nace. Entonces, a nosotros ver el potencial de la cantidad de llantas que se crean diariamente, que no tienen disposición final, decidimos venir para ofrecer estos productos para poder hacer la disposición de las llantas. Perfecto. La gente que está interesado en donar llantas o en procesar sus llantas, ¿cómo los puede contactar? Nos puede contactar en la página de internet en www.ecogreenequipment.com ¿Cómo son los procesos que manejan con la llanta para llegar a este tipo de productos que generan? Este proceso es un proceso de triturado, donde se tritura y se reduce en un chip de dos pulgadas. Después es un proceso donde se granula y se separa el acero. El acero sale por una banda magnética y ya queda el caucho 100% libre de acero y después se granula para separar la fibra. Donde quedan los tres elementos libres de caucho, fibra y acero. Todos quedan para vender en diferentes industrias. Bueno, aquí tenemos una opción de ecología con llantas y con productos que no encontramos regularmente procesados de manera ecológica. Repítenos una vez más, ¿cuál es el contacto? www.ecogreenequipment.com Perfecto, bueno, nosotros continuamos aquí en The Green Expo. Hola, ya estamos aquí en el World Trade Center. Yo soy Ashley Marzán y me acompaña... Rodrigo Peñalosa Andrade. Muy bien, dime por qué estás aquí, Rodrigo. Bueno, nosotros representamos a Aerogeneradores OSECAM. Somos una empresa mexicana especializada en el diseño de aerogeneradores de pequeña escala. Estos aerogeneradores, bueno, nosotros los fabricamos, están hechos especialmente para bajas condiciones de viento, que son ideales para el ambiente aquí en México. Dime, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, todo empezó porque es el tema de titulación de mi empresa, bueno, de mi carrera. Soy ingeniero aeronáutico, entonces el diseño aerodinámico fue el tema de titulación. Tú eres egresado del Poli, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo te apoyó la escuela? Bueno, tuve dos asesores que me asesoraron todo el trayecto. Ellos son el ingeniero Alfredo Arias y el ingeniero Carlos Manuel Rodríguez. Muy bien, ¿nos podrías describir un poquito cómo es? Bueno, el proceso es, bueno, el modelo real está fabricado en fibra de vidrio. Tiene un cuerpo también de fibra de vidrio y está reforzado con una estructura de acero. El generador es de corriente directa, igual también lo diseñamos nosotros. ¿Y qué beneficios trae al planeta específicamente? Bueno, una de las ventajas de usar estos aerogeneradores es de que te permiten reducir tu consumo de luz. ¿Eso a qué se refiere? La mayoría de la energía que se produce aquí en México proviene de fuentes de energía a base de combustibles fósiles. Entonces, a medida que nosotros podamos usar energías renovables, las emisiones que nosotros logremos emitir van a disminuir. Muy bien, y ya por último, ¿cómo podrías hacer una invitación a la gente para que se involucre en esto del mundo de la ecología? Bueno, es muy importante la participación de todos. Todos tenemos que poner algún granito de arena. Esta podría ser alguna alternativa entre muchas otras que hay. Tanto recolectar agua de lluvia, aprovechar mejor nuestros recursos, tanto de energía como de desperdicios. Mucho se debe de hacer por cada uno de nosotros. Ok, pues muchas gracias. Yo sigo informando. Al ratito les hacemos más cositas. Bye, bye. Amigos de Propulsión, estamos aquí con EcoAlpha, que nos va a platicar un poquito de cómo funcionan estos dispositivos para ahorrar agua. Mire, aquí vamos a hacer una demostración y vamos a hacer una prueba para ver cómo funcionan los dispositivos ahorradores de agua en dos áreas específicas, que tienen que ver con la cocina en una tarja, un fregadero, y lo que tiene que ver con un lavamanos. Aquí tenemos una instalación convencional. Esta instalación convencional, vamos a ver hasta dónde sube el flujo en 30 segundos. No le vamos a dar un minuto porque lo más probable es que aquí se nos desparrame el agua. Vamos a usar un cronómetro para hacer la demostración. ¿Qué tanto se gasta en el lavamanos? Pues mira, como promedio en un lavamanos podemos gastar entre 10 y 15 litros de agua por minuto. Eso es una cantidad considerable, tomando en cuenta que para lavarse las manos no necesitamos mucha cantidad de agua. Miren, aquí tenemos lo que es un airador convencional. Vamos a darle 30 segundos al cronómetro y vamos a ver hasta dónde sube, en este caso, nuestro unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!